Sí, la verdad que el robo fue antenoche. Ah, antenoche. Sí, el miércoles de la noche y bueno, los muchachos el jueves de la mañana, ayer, descubrieron. Y sí, la verdad que estamos muy amargados, porque en el sentido de que... Gracias a Dios no había tenido nunca un problema de robo. Lo tuvimos hace muchos años atrás, pero después no hubo continuidad de robo. Pero ahora parece que nos llegó también a nosotros, no se sabe a nadie. No, no. Todo esto, pero te da bronca, sí, los valores que uno saca cuenta. Pero la impotencia que decimos, o sea, que vos estás con otro nivel, otra cultura, que laburás, laburás para la sociedad. ¿Qué les llevaron a ustedes? Vamos a empezar por ahí. Bueno, la verdad que entraron del lado de la recta puesta, ¿viste? Hicieron un boquete en el tejido y entraron con una ventana y nos llevaron un televisor, que siempre tenía el televisor en el quillo para pasar carreras cuando había carreras zonales, pero a nivel de carrera, a nivel nacional, para que la gente disfrute, cierto, de la carrera. Y televisor, garrafa, mercadería bastante, de toda índole. Nos cortaron los cables, que son líneas de alta tensión y cómo cortar, ¿no? Porque quedó sin luz todo el quillo, todo el bar, todo... Sí, entonces, y bueno, ¿y qué? Cuando Juan Carlos me llamó y fui a ver, ¿y qué? Todo el grupo quedó, quedó muy, muy, muy amargado, ¿cierto? Porque es insólito, ¿cierto? Que hubo, como ustedes decían... Porque ustedes tienen sereno, ahí hay un señor que suelo verlo, que es sereno de ahí, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que donde vive el hombre que cuida al quincho hay por lo menos 100, 150 metros, ¿viste? Tenés que ir con un auto para traerte esas cosas, una camioneta, o un carro, o qué sé yo, pero algo tenés que tener. Sí, sí, porque salieron para el lado de la ruta, con las huellas que vimos. Así que está todo en combinación, porque llevaron televisor, garrafones, mercadería, y bastante, que teníamos los freezers, de bebida, y, bueno, todo eso tiene que tener un medio para transportarlo, no es cuestión de llevarlo en una... Es lo que yo suponía, sí, 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 claro. Bueno, te digo, uno tiene, como todo el grupo, digamos, un cariño, ¿viste? Vos te encariñás con una... Y sí. Que no es fácil, en este momento, estar en una institución, vos sabés que los costos son altos, pero uno sigue luchando, que siempre mirando el mes que viene será distinto, el mes que viene vamos a recaudar un poco más, y, bueno, por eso estamos todo el grupo unido, ¿cierto? La policía que está más, ¿cierto? Puede encurtar en la punta de todo este robo, ¿cierto? Porque ellos están más, vos no sabés... La historia es donde nos venden esto, porque siempre la historia es siempre la misma. Bueno, nosotros por eso decimos, cuidado con los que compran el televisor, dame los detalles del televisor, ¿de qué medida es? Era 30 pulgadas, me parece. 32. No, era 32, no era muy grande. Sí, son 32. Pero bueno, a nosotros lo daba satisfacción, ¿viste? Como es cuando hacíamos la... No, no, pero yo esta información la doy, para que si alguien se lo ofrecen... No, viste cómo es esto. Estos van y los venden por dos pesos, pues. El que la vaya a comprar sepa que la policía se va a ocupar expresamente de esto, y que los va a tener marcados, ¿no es cierto? Muy probablemente. ¿Y qué otra cosa robaron los garrafones? O sea, esas garrafas de 15 kilos. Sí, sí, sí. Y nos robaron también dos lechones, que eso siempre lo teníamos para una reunión, algo, viste también. ¿Hasta los lechones les llevaron? Sí, 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 bebida también, todos los dos. No, no, por eso tiene que ser... No, no, pero el caso de los lechones es bastante llamativo, ¿no? Bueno, así que el televisor, lechones, una garrafa y cantidad de bebida también, esas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!